Una campaña que estamos viviendo con muchísima intensidad y que estamos sintiendo la cercanía y el calor. Yo creo que la remontada está en marxa por parte de Izquierda Unida. Estamos con muy buenas sensaciones, tenemos muy buenas vibraciones y creemos que lo que se produjo hace tres años se va a repetir, pero aumentándolo. El crecimiento electoral de Izquierda Unida en la última semana de campaña es imparable y en esta situación estamos. Hemos estado en los últimos tres años permanente y constantemente viniendo a la colonia, viniendo a Montargaida, reuniéndonos fundamentalmente con los agricultores, con la comunidad de Regantes y ahora en campaña lo volvemos a hacer. Pero venimos con la garantía de que no venimos cada cuatro años a hablar con la gente, sino de que hemos hecho un trabajo constante y continuo. Hemos estado visitando la cooperativa Virgen de Rocío, hemos estado con la comunidad de Regantes y hemos vuelto a comprobar que para nosotros, dentro del proyecto del programa político de Izquierda Unida, la colonia de Montargaida es un ejemplo del potencial de creación de riqueza y de creación de empleo que hay y sobre todo del que pueda haber. Y por lo tanto, ver y escuchar con los agricultores cómo los proyectos de ampliación de la balsa están en marcha, pues la verdad, en el que hemos colaborado, en el que hemos participado, nos agrada. Estar con la cooperativa y comprobar cómo prácticamente hay 500 trabajadores en estos momentos, pues pone de manifiesto que cuando decimos que hace falta un banco de tierra y apostar por el sector agrícola, esta es la mejor muestra de que eso es así, de que en torno al desarrollo agrícola de la colonia y de Montargaida, ahora mismo hay un potencial de entre 2.500 y 3.000 empleos, pero que puede haber muchos más. Cuando hablamos en nuestro programa electoral de banco de tierra y vemos cómo ahí hay más de 3.000 hectáreas que no están en producción, hectáreas de titularidad pública, y vemos cómo hay la capacidad de distribución que hay en las cooperativas, pues también nos reafirma en que llevamos razón y que es imprescindible y apostamos porque esas tierras que ahora mismo están sin uso, se pongan en producción y generen mucho más riqueza y mucho más empleo. Por lo tanto, venir a la colonia a hablar de agricultura es venir de que sí es posible. Y como estamos diciendo en estos sitios que no nos resignamos, que no estamos dispuestos a permitir que esta provincia y que la costa noroeste esté a la cabeza de las cifras de paro de toda España, con ejemplos como el de la agricultura y otros ejemplos que estamos poniendo en manifiesto, se queda más que claro de que las propuestas de Izquierda Unida son solventes, son viables, son posibles y son necesarias y urgentes. Y por tanto, ahora en el acto público le vamos a hablar ahora a todos los vecinos que se acerquen de estas cuestiones y de otras más, de otras más que tienen que ver con el derecho a la vivienda, que tienen que ver con el decreto de los suministros básicos. En definitiva, lo que queremos ya es hacerle un llamamiento a los ciudadanos de que en estos últimos días ha habido un partido político, ha habido un proyecto político que es el de Izquierda Unida, que ha estado siempre con la gente, que le hemos dado la cara a los problemas, no hemos rehuido de ningún problema y es el momento ahora de que los ciudadanos vuelvan a confiar en Izquierda Unida. La garantía de que haya en Andalucía política de izquierda se llama Izquierda Unida. Y es el momento de que los trabajadores, de que las campas populares, los cooperativistas, los agricultores, vuelvan a confiar en nuestro proyecto político porque es, como digo, la mejor forma de que podamos salir de la crisis y no para unos pocos, sino salir de la crisis para la mayoría social que es lo que demanda la gente. Y por último, la juventud tiene que jugar un papel fundamental y desde hoy también hacemos llamamiento a la gente más joven, no solo para que vote, sino para que recuerde que siempre ha habido y va a seguir habiendo un proyecto político que ha estado luchando con la gente. No es el momento, mejor dicho, es el momento de pasar el cabreo, la indignación a rebeldía y a votos de ideología y a votos de ideología de izquierda, que es lo que representa Izquierda Unida.